bueno uno de los productos design que quiero mostrarles del grupo yoga son estos copos yo los copos la verdad que tengo uno no digo que sea casero pero está reforzado por mí usé la estructura porque las redes que vienen son malísimas y hoy un grupo un copo de aluminio al evento está en 1500 pesos 2000 pesos estos copos yo les muestro el copo para que se den cuenta lo que son los productos de esta marca design primero fijate si se ve bien tengo caminado no puedo creer esto es como una goma en realidad está engomado pero está forrado el multifilamento con goma o sea que esto es irrompible no daña al pez no lo raspa como suelen raspar los otros animales en los otros copos la verdad que es bárbaro por supuesto no vale 2000 no sé puede valer un poco más sí pero el que le gusta comprar cosas buenas y puede pagarlo esto sí esto se lo recomiendo este copo para los pescadores del lenguado abriente felicito muy buen gusto y pablo no sé si tuvo que ver con esto y por supuesto la gente del equipo pero la marca por lo que vi hoy los huevitos que tienen que ya vamos a ir mostrando las callas que tienen para pesca liviana así que bueno ya saben la marca sign del grupo yoga de brasil de la mano de flounder en la argentina así que si ustedes quieren comprar estos productos tienen que llamar a flounder se comunican con el vendedor o se comunican con flounder en las redes o me llaman a mí yo les paso los datos pero mejor que los molesten directamente a ellos así que bueno uno de los productos que llegó a la argentina de la mano de flounder